Shebnem Solmaz, Belinsu Solmaz, hija. Oye, Fikret, ¿la recuerdas? Ah, sí. ¿No es la que cargó a Onur cuando eran niños? Esa es. Pasada de peso, ¿recuerdas? Así es. A los 10 años pesaba 90 kilos. También recuerdas que le gustaba a Onur. Ella siempre lo buscaba. Era la pesadilla de Onur, ¿recuerdas? Fue culpa tuya. Lo asustabas y le decías que si se portaba mal... Belinsu se lo comería. Quizá ya perdió peso. No creo. Aunque así fuera, sus muslos estarían dañados. Hola, Seger. Le tengo una noticia muy importante, señora. Anda, habla ya. Escúchase, fueron todos juntos para que Errol conozca a una chica. Ay, no lo puedo creer. Quiero saber cada uno de los detalles. Recibirás tu recompensa por tu asombroso trabajo, Seger. No se preocupe por eso, señora. ¡Uh! Voy a ser, voy a ser, voy a ser millonaria. Claro que sí. Necesitamos apresurarnos, Fikret. Ay, ¿esa es Belinsu? No puedo creer cuánto bajó de peso. No puedo creer lo que estoy viendo. ¿Es real, Fikret? Mira, no puedo creer lo que estoy viendo. A ver. ¿A esta es Belinsu? Ahora sí se parece a su madre. ¿Esa es Belinsu? Yo creo que sí se parece a su madre. No te la mostraré de nuevo, Fikret. No lo harás. Shepnen, ¿cómo estás? Habla Yildiz. ¿Qué tal, Yildiz? ¿Cómo están, Fikret y tu hijo Onur? Todos estamos muy bien. Vi la foto de Belinsu en una revista y quise llamar para saludarte. Tenía tiempo que no las veíamos y... Es una llamada de Yildiz, hija. Es muy hermosa mi hija. También los extraña. Comprendo, Shepnen. Sí. Onur también las extraña a las dos, querida. Sobre todo a Belinsu. ¿Te parece si arreglamos una cita mañana para ellos? Eh, claro. Le preguntaré a Belinsu. Y con gusto te llamaré más tarde. Me parece bien, querida. ¡Oh, ya lo tenemos! ¡Si cree, lo tenemos! ¡Ah! Esto debe ser el destino, hija. Madre, ¿qué es lo que estás tramando ahora? Mañana tendrás que ir a cenar con Onur y debes hacer que se sorprenda mucho. Disculpa, ¿cenaré con Onur? Lo desprecio, lo sabes bien. ¿Lo desprecias? Pero si no lo has visto en más de diez años, hija. Madre, estás olvidando algo. Todo lo que se burló de mí cuando era niña. Osita, panda, ancha, ¿quieres que siga? ¿Eh? No solo era Onur. Todos los niños de la primaria lo hacían, pero todo eso quedó enterrado en el pasado. Ahora eres una dama hermosa y elegante. Por culpa de él, sufrí depresión mucho tiempo. Las humillaciones que padecí me hicieron llorar de niña. Belinsu, tienes que madurar. No seas ridícula. Ay, ahora eres una persona adulta. Vamos, analiza la situación. Hay una oportunidad frente a nosotras. Onur es la salvación a cada uno de nuestros problemas, hija. Por eso debes prepararte para cenar mañana con él. Me cero la cuenta. Madre, escucha. Voy a decírtelo una vez más. No voy a cenar con él. Y mucho menos me voy a casar con Onur. ¿Y qué quieres hacer? Solo podrás ver ese bolso y tus zapatos en una de tus revistas. Madre, no me quieras asustar. Solo te estoy demostrando, hija, el futuro. Está bien, está bien. Haré todo lo que pides. ¿Cenar con quién? Ella me va a querer comer. Perdió mucho peso, hijo. No es ninguna mentira. Pese 50 kilos. Debes verla. Le dije que irás mañana a las 8 y no quiero que lo canceles. Prométemelo. ¿Cómo pudiste arreglarlo sin consultarme antes? Entiende que esto no es mi culpa. ¿Qué más podía decirle? Herol ya tiene novia. ¿Les dejaremos toda la herencia? Entiende que estamos hablando de nuestro futuro. Madre, ya te lo he dicho muchas veces. Basta. No me casaré por la herencia, comprende. Forjaré mi propia fortuna trabajando con Teresa. Como mi abuelo, madre. Hijo, eso no es algo tan fácil de hacer. ¿Y por qué querrías vivir trabajando? Casarse no es tan fácil de decidir. Está bien, no insistiré en que te cases, pero ve a la cena. Estoy segura que va a gustarte. Oh, Nur. Te gustará. Mira, solo ve y te prometo que no te molestaré. Está bien, mamá. Pero prometiste no insistir. Si no me agrada esa chica, no vas a volver a mencionarla, ¿entiendes? Será solo una cena.